El accidente se produjo cuando las tres alumnas cruzaron la calzada de Poniente a Oriente por un cruce no habilitado a escasos metros de los semáforos del acceso al Paseo Bellamar. Un bus que se encontraba detenido motivó que las jóvenes cruzaran por delante del vehículo mayor y al enfrentar la segunda pista no se percataron de la presencia de un colectivo que las arrolló intespectivamente. Dos de las jóvenes estudiantes resultaron ilesas y una tercera severamente lesionada. Pese a que ninguna de las alumnas presentó riesgo vital por el accidente, debieron ser trasladadas en ambulancias privadas hasta el hospital local a raíz del paro que tiene solo dos vehículos funcionando en turno ético y que a esa hora estaban en funciones. Las estudiantes todas de octavo básico fueron identificadas como Aline Cruz Vidal de 13 años que resultó policontusa con erosión y contusión frontal en su mejilla derecha y una de sus piernas. Carolina Salgado Olguín de 14 con rasguño en su rodilla izquierda y María Rodríguez Acevedo de 13 que resultó policontusa con erosión facial y contusión en su pierna izquierda. Testigos aseguran que la imprudencia de las jóvenes gatilló el accidente que pudo tener consecuencias peores, pues cruzaron la calzada cuando el semáforo daba la preferencia a los automóviles. Los choferes de nosotros venían despacio, por eso a las niñas no les pasó nada tan grave, pero lo único que ellos vi es que volaron por el techo. Las tres niñas se tomaron de las manos y el colectivo las chocó de lleno. Las niñas aparecieron, cruzaron mal, pero había un, no sé si era un jeep, o sea el jeep venía y le hizo una seña al chofer y había, no sé si era un jeep o una liebre que estaba estacionada delante, entonces las niñas pasaron como por delante de los vehículos, no se vio, y cuando ya se vieron con el auto encima se agarraron como las tres y el auto las de lleno. Tras el incidente el tránsito se vio interrumpido por algunos minutos generando severos atochamientos en la avenida Barros Luco, especialmente en la calzada oriente lo que motivó la presencia de carabineros para restablecer el normal flujo vehicular. Luego de permanecer por varias horas en el servicio de observaciones de emergencia del hospital, las tres alumnas fueron derivadas a sus domicilios.